Las apariencias engañan, te portas linda y buena cuando tú eres mala, no lo puedes ocultar Cuando me bailas, esas caderas se mueven, me hacen que enloquezca, que pierda el control No me vas a engañar, porque te gusta la rumba, el alcohol, bailar hasta que salga el sol No sé si te hace tiempo, ya no cortes más, tu pobre identidad Te gusta la rumba, el alcohol, bailar hasta que salga el sol No sé si te hace tiempo, ya no cortes más, tu pobre identidad Quítate la máscara y déjame, tu cara atravesa, ya sé que enloquezca Quítate la máscara y déjame, tu cara atravesa, ya sé que enloquezca Quítate la máscara que tienes, sígueme bailando, dale mami no te frenes Siga la fiesta hasta que amanezca, con tus movimientos me dañan la cabeza Y es que tu máscara, me muestra otra identidad, cuando me bailas, descubro tu realidad Porque te gusta la rumba, el alcohol, bailar hasta que salga el sol No sé si te hace tiempo, ya no cortes más, tu doble identidad Porque te gusta la rumba, el alcohol, bailar hasta que salga el sol No sé si te hace tiempo, ya no cortes más, tu pobre identidad Quítate la máscara y déjame, tu cara atravesa, ya sé que enloquezca Quítate la máscara y déjame, tu cara atravesa, ya sé que enloquezca Acércate mujer, quítate la máscara pa' verte bien Tú me traes loco con ese vaivén, báilame despacio, tú sabes qué hacer, sígueme el juego Acércate mujer, quítate la máscara pa' verte bien Tú me traes loco con ese vaivén, báilame despacio, tú sabes qué hacer, sígueme el juego Las apariencias engañan, te portas linda y buena Cuando tú eres mala, no lo puedes ocultar Cuando me bailas, si esas caderas se mueven, me hacen que enloquezca, que pierda el control No me vas a engañar, dale pues Porque te gusta la rumba, el alcohol, bailar hasta que salga el sol No sé de ti hace tiempo, ya no cortes más, tu doble identidad Porque te gusta la rumba, el alcohol, bailar hasta que salga el sol No sé de ti hace tiempo, ya no cortes más, tu doble identidad Hey baby, quítate la máscara y deja de estar viviendo en dos mundos Esto es Guatemala y Colombia Y el que Rivera, representando a la nueva guerra Ale Mendoza, ya que me lo pide, dale pues Nos vamos a... Oye, de la gran unión de las uniones Carlos Serrano Ale Mambo Otro nivel de música, mano